¿Qué es la ley de cuidados paliativos? En Colombia el derecho a una muerte digna está legalmente constituido. Existe una ley de cuidados paliativos y existe una despenalización de la eutanasia para el caso de los pacientes con una enfermedad en etapa terminal. Pero debemos reivindicarla porque es que no la conoce la opinión pública y entonces debemos difundir estos avances legales en Colombia en el tema de la muerte digna. Porque desafortunadamente por desconocimiento tanto de la parte médica como de los pacientes la gente no está muriendo dignamente como debería ser. En Colombia tenemos una ley de cuidados paliativos, la ley 1733 de 2014 que dice que todos los servicios de salud, las IPS, las EPS deben tener programas de cuidados paliativos para los pacientes con apoyo a pacientes y familias. Entonces debe estar. Desafortunadamente no todos los servicios de salud lo han implementado de una manera adecuada todavía. Pero deben hacerlo todos. Y está despenalizada la eutanasia para los pacientes con una enfermedad en etapa terminal por petición del propio paciente y que lo lleve a cabo un médico. Entonces el paciente que tiene una enfermedad en etapa terminal que el cuidado paliativo no le ha podido aliviar su dolor y su sufrimiento le debe pedir a su médico tratante que le aplique la eutanasia y si así lo considera cierto el paciente por voluntad. Y el médico debe llevar esa solicitud ante el comité de muerte digna de la institución a través de la cual lo está atendiendo. Llámese IPS, clínica, hospital, centro médico o EPS y ese comité va a verificar que esa información que da el médico es cierta y si así lo considera le dará al médico la autorización para llevar a cabo el procedimiento de la eutanasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!